Música Hola amigos de GumplaChile y de mi adicción Gumplera Ups, lo que les traigo hoy es un pequeño tutorial de cómo encontrar la comunidad de GumplaChile en el Playstation Network Así que, bueno, aquí lo ven, ya tenemos tres miembros que han ingresado Bueno, uno soy yo, ahí está el otro, Jasperi, que no sé quién será Espero que se pronuncie en este video Pero vamos a ver cómo lograr conectarse a la comunidad Bueno, básicamente, uno lo que hace es ingresar aquí a amigos Después voy a buscar Y en este caso pueden buscar por mi User ID, que es patopcl Patop Underscore CL Ahí me van a encontrar Eso soy yo Ingresan Y en la parte de Communities Van a encontrarme O van a encontrar la comunidad de GumplaChile Ingresan Y ahí les va a dejar poder agregarse en la comunidad ¿Ya? Así que espero que este video les sirva Y podamos jugar algunas partidas online Si es que nos encontramos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!